Yo creo que lo que nosotros queremos representar, lo que queremos colaborar, como decía el Intendente Gabriel Catopodi de San Martín, y lo decía la enorme mayoría de los intendentes de la Provincia de Buenos Aires, que nosotros queremos representar, volver a enamorar, que tenemos que hacer una autocrítica. Seguramente nos hemos equivocado en muchas cosas para no ser gobierno y para hoy estar sufriendo distintas consecuencias que no hemos sabido reflejar, escuchar, en la Provincia de Buenos Aires, en la Argentina. Me parece que el camino de hoy es con los brazos abiertos, me parece que la autocrítica principalmente pasa por eso. Cuando uno, en una familia, es como la política, cuando se pelea con uno, con dos, con sus hijos, con su mujer, con su familia, uno empieza a ver ya que el problema comienza a ser de uno. Y la verdad que en el peronismo en los últimos años se fueron grandes dirigentes, muchos dirigentes. Dejamos ir por una cosa, por otra, muchos dirigentes, y empezamos a perder el contacto de la demanda de lo que la sociedad requería. Allá en el año 2013 la gente reclamaba inseguridad, en los distintos puntos del conurbano bonaerense muy fuerte, y creíamos que eran problemas locales, que eran problemas provinciales, y la verdad que era un problema que corría a lo largo y al ancho de la Argentina y teníamos que trabajar todos juntos. Y cuando la gente representaba y decía que el impuesto a las ganancias era un tema injusto, que tenía que ver con un impuesto que se le hacía al trabajo, nosotros demorábamos y discutíamos la cuarta categoría y le decíamos a los trabajadores que debían esperar. Y parte de este gobierno que ganó fue en su plataforma, que iba a sacar el impuesto a las ganancias y no lo ha hecho. La verdad que el peronismo que nosotros queremos construir es el mismo peronismo que renovó Antonio Cafiro, que tiene que ver con renovar las ideas, con poner al peronismo en un debate, con podernos sentar todos en una mesa. Nosotros no venimos con estas ganas de crecer en la renovación peronista jubilando a ningún dirigente. Nosotros lo que queremos es renovar las ideas, que podamos una vez el peronismo ponerlo en marcha a través de las ideas, el debate, que haya congresos, que haya charlas, que podamos recorrer y contar lo que nos pasa en la provincia de Buenos Aires. Porque hoy a los bonaerenses les duelen muchísimas cosas. Como dijo Gabriel, el peronismo tiene que hoy volver a representar a esa enorme mayoría que este plan económico de ajuste en la Argentina, más de la mitad de la población, más de 20 millones de argentinos quedan excluidos. Seguramente a un gran sector le está yendo muy bien. Digo, sé que a esta ciudad le va muy bien con la soja, con el campo, pero la Argentina es el campo y la industria. No puede ser que comencemos a abrir nuestras puertas de nuevo de las importaciones y nuestras fábricas empiecen a perder competitividad, empiecen a suspender empleados. Que hoy, cuando se discutía el año pasado la campaña electoral, el tema de las ganancias, discutimos hoy a ver cómo sostenemos el empleo. Cuando discutíamos el año pasado cómo salíamos de la recesión, hoy si conservás el trabajo, ya es suerte. Entonces nos empezamos a conformar con menos. Y la verdad que no es la Argentina que soñamos los dirigentes peronistas. Nosotros vinimos a la política, nos enamoramos de la política para trabajar por los más desprotegidos, por los que más necesitan. Me parece que ese es el camino del peronismo que quiere renovárselo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!